Hola, ¿me chavias de menos? Yo sí. Bueno, hoy tenemos un vídeo de estos, de así, de nocturnos, de noche. Sí, nocturno suele ser de noche. Bueno, a ver, voy rápido que tengo la cena en el horno y necesito hacer este vídeo antes de que se me queme, porque me gusta cenar. A ver, tengo que comentaros dos cosas. Una, que estoy preparando un vídeo muy guay y muy especial para mañana, así que mañana, creo que sobre el mediodía, porque al ser domingo creo que tenéis bastante disponibilidad para verlo, estáis en casita, estáis tranquilitos, tranquilitas, podéis estar por vídeo, por hacer un poco de, pues esto, ¿no? Vídea de YouTube, vídeos de redes, etc. Tengo un vídeo que me estoy currando mucho, que es larguito, pero está bien, está relleno de información y de cosas muy guays que os van a gustar. Y hoy me hubiera gustado subir las otras dos versiones, porque en el vídeo anterior os hablé de que yo hacía un vídeo de tres looks para Halloween, así de maquillaje rápido y sencillos, el problema es que como de alguna manera me han robado Halloween porque estamos confinados aquí en Cataluña, estamos confinados a nivel municipal de pueblo y no puedo ir a trabajar porque han cerrado la escuela donde doy clases, pues nada, no puedo, no me he hecho los otros dos looks porque eran unos looks que me hacía para después estar con los niños, bueno, estaba así un poco festivo y tal y es como que ya no le he encontrado sentido, así que ese vídeo se queda como que no va a existir, mis looks ya los haré, si acaso los retomaré para carnaval, que además los dos que me faltaban por hacer me parecen más de carnaval que para Halloween y ahí se queda, como para que en algún momento lo volveré a sacar. Entonces, para compensar y para compensar que el vídeo de mañana lo saco mañana en hoy, os quería hablar de dos cosas que creo que os pueden interesar bastante. Sé que dije que pararía con los calendarios de Adviento, pero es que han salido dos calendarios de Adviento en concreto, dos marcas diferentes que se pueden conseguir aquí en España, están adaptados para poderlos comprar desde aquí, que son bastante interesantes o por lo menos para mí lo son, no sé qué os parecerán. Uno es un calendario que ya me compré hace unos días, yo ya paro, ya os lo aviso porque es que tal y como me está poniendo la situación, es que no tengo, ya no puedo invertir más ni en calendarios ni en caja ni en historias, así que solo me quedo con las cosas que estoy suscrito o con las cosas que me tienen que llegar de ya haberlas pagado y cosas que ya están cobradas desde hace tiempo que están tratando de llegar, dígase, calendario de Adviento de Nux, que por cierto estoy muy contento de que ya me estéis enviando mensajes de que os está llegando el calendario de Look Fantastic, que ya tenéis email de confirmación, que ya os han cobrado el calendario, me alegro porque eso ya es señal positiva, completamente de que os va a llegar, entonces no me enrollo, que digo que se acabó, se acabó el hecho de invertir, ya lo que tengo ya es, entonces os voy a enseñar primero el de Kiko, hay un calendario de Adviento que es de Kiko Milano, que se llama, todo os lo voy a dejar aquí abajo, vale, en la cajita de información para que podáis clicar y aparte de que yo os lo voy a decir ahora sí en directo un poco el nombre de los productos y lo que trae, podéis bichear bien, veis el precio, si hay gastos de envío o no. De Kiko no lo tengo muy claro, seguramente sí que hay gastos de envío, pero no os lo puedo asegurar, eso es tan fácil como que lo añadáis en la cesta y en un momento lo podéis comprobar, vale. Se llama Holiday Gems Adbed Calendar y es un calendario de Adviento que vale 39,99. ¿Qué os pensáis? ¿Que es de 12 días? No. Es de 24 y os digo un poco por encima todo lo que viene porque evidentemente son productos de la empresa Kiko porque solo venden sus productos propios y os digo lo que viene, vale. Entre otras cosas, os lo voy a leer, dice Calendario Adviento compuesto por 24 productos de belleza que podrás ir descubriendo cada día. Perfecto para convertirte en la espera navideña, para convertir la espera navideña en algo mágico. Mi pizza está lista, pero se va a tener que esperar un poco. Con novedades, los superventas diferentes cada día. Productos de maquillaje, cuidado de la piel y accesorios para regalar o regalarse en lujosos packaging navideños. La verdad es que la imagen corporativa es muy chula, el calendario es verde con cajoncitos dorados, la verdad es que está muy guay, muy bien cuidado. Y os cuento lo que viene, viene el kit contiene, lo veréis también en el enlace que os pongo a la que cliquéis, vale. En el kit contiene dos sombras de ojos de un color intenso, dos pinceles, uno para ojos y otro para labios, una mini máscara de pestañas, un mini delineador de ojos, un mini lápiz de ojos, dos coloretes de color intenso, dos mini esmaltes de uñas, dos lápices de labios, dos labiales de acabado luminoso, una mascarilla de ojos, un lápiz de ojos cajal, un espejo, un set de toallitas matificantes, una mascarilla facial, una lima de uñas, una pinza, una mini esponja y un set de pegatina de joyas. Entonces todo esto por 39,99, creo que está bastante bien. Bien, oye, antes de que se me queme la cocina, como en el móvil con el que estoy grabando hoy puedo parar, que pensaba que esto no lo podía hacer, vuelvo en un momento, voy a comprobar que mi casa sigue en pie, vale. Vale, he comprobado que esto es todo bien, digo, como se me queme la casa el día de Halloween, se van a pensar los bomberos que es una broma telefónica. He aprovechado también que me había ido para calcularos un poco que cada producto, porque son 24 y el precio de la caja es de 39,99, nos sale por 1,66. Y os muestro este calendario, una, porque es fácil de comprar aquí en España, lo vais a tener muy a mano, y dos, porque muchas veces me habéis preguntado por comentarios, tanto aquí en YouTube como mensajes directos en Instagram, que podéis seguirme en Instagram, a la cuenta jacobmakeup, me preguntabais que calendarios del viento habían así de maquillaje y de cosas así, que sean un poco fuera de skin care, que os gusta, pero que bueno, que a ver si había algún calendario un poco más especificado en maquillaje. Pues aquí lo tenemos, este lo es, es completamente de maquillaje, no lleva nada de skin care, y yo creo que la lista del kit contiene productos como muy muy diversos, sí que es verdad que de algunas cosas hay dos de cada, pero bueno, es por el cambio de colores y por el cambio de producto en sí, pero creo que es bastante variadito y hay un poquito de todo. Así que yo os lo dejo ahí, es para mí, a nivel personal y para lo que yo utilizo el maquillaje, tiene tantas cosas que no utilizo como mini esmaltes, máscaras de pestañas, lápices de ojos, todo esto, es algo que yo no le doy uso, pero entiendo que hay gente que podría estar viendo este vídeo que sí. Entonces, que sepáis que esto existe, que está ahí, que lo tenéis aquí abajo, en la descripción, ¿vale? Abajo en la cajita de información. Pues esto por una parte, y vamos ahora por el plato que es un poco más fuerte, que este calendario lo veréis aquí en el canal, porque ya me lo cogí hace unos días, me lo cogí con el mismo descuento que os lo voy a enseñar yo, estaba por 66 euros, y lo han bajado a 33, o sea, la mitad. ¿Empresa? La empresa es Bioterm, con esto ya empezamos con un buen punto de vista. Entonces, problema número uno, cuando yo lo compré, cobran gastos de envío, creo que son unos 5 con algo, casi unos 6 euros, así que 33, 33 no son, acaban siendo unos 38, 39. Punto positivo, que si no cuentas los gastos de envío, porque ya sueles comprar en el corte inglés, ya tienes contratado esto de que te lo envían a casa gratis, o ya vas a hacer una compra normalmente en el corte inglés, y metes esto. Total, resumen, que te evitas los gastos de envío, son 33 euros entre 24 productos, porque es un calendario de viento de 24 días, a 1,37, productos de Bioterm. Y no te estoy hablando que son productos de todos 5 mililitros, porque hay de 5, veo aquí unos cuantos de 30, veo algunos de 15, veo algunos productos, por ejemplo, de 7 mililitros, pero vienen 2 unidades, o sea que acaban siendo también 14. Increíble, ¿verdad? Pues para mí sí, porque yo en la empresa Bioterm no tengo casi nada. Alguna vez he tenido alguna cosa y me ha gustado mucho la sensación, el resultado de los productos, hago una muestra que me han enviado en casa, de esto de muestras gratuitas para probar, y creo que es una empresa bastante, bastante guay a nivel de skin care, y a nivel de, pues eso, ¿no? De cuando hablamos de rituales, de belleza o de cuidado de la piel, como on point. Mirad, os voy a leer un poco por encima, yo no conozco los productos por separado, pero por si os suenan, ¿vale? El calendario de adviento de Bioterm es el regalo para Navidad perfecto, todos lo son, enriquecido con nuestro ingrediente único, el Life Blackton, así que este es el punto fuerte, un poco en principio de, de la marca, dice que lleva, contiene Light Blackton Sensitive Emotion, 10 mililitros por dos, después BioSource Foaming Cream Dry Skin, 20 mililitros de una crema, otra crema, para piel normal, ah no, Foaming Cream es para, es una, como un gel limpiador, así que, tanto el Antetrick como este son geles limpiadores, también de 20 mililitros, el segundo este que os cuento, después una barra de labios de 5 mililitros, pero aquí pone un por dos, así que yo entiendo que vienen dos unidades, no sé si del mismo color, porque es pequeño, o porque nos van a llegar dos variedades, en la imagen, cuando salen por dos, la barra de labios no la, no la encuentro demasiado, demasiado clara, pero aquí hay un producto, que es como con goterito, y salen dos productos iguales, así que, yo creo que de algunos productos que son como más pequeñitos, pues te incluyen dos unidades, para que sumen mililitros, después del Blue Therapy Eye de 5 mililitros, sí que tienen, BioMines de 20 mililitros, agentes hidratantes y vitamina F, te harán, una crema de manos parece ser, el Light Corporal de 20 mililitros, de muy hidratante corporal, una como una leche corporal, otra leche de limpieza, para la ducha de 20 mililitros, Blue Therapy Red, Agle Uplift, 10 mililitros por dos, combate los signos de la edad, crema enriquecida con alga roja, redefine tu óvalo facial, y obtiene una piel radiante, y visiblemente más joven, Aqua Source, Gel Cream, Doe Combination Skin, 15 mililitros, manténese hidratada, así que parece una crema también, luminosidad, Aqua Source Night Spa, hidratante intensiva, para recuperar pieles, mientras duermes, 20 mililitros, Blue Therapy Accelerated, 10 mililitros, enriquecido con alga de la juventud, alga de la juventud, actúa contra las arrugas, manchas y pérdida de firmeza, con el sermantiedad más vendido, Life Plactone Essence, 14 mililitros, una ligera y rica esencia, para regenerar tu piel, desde la máxima concentración, del Life Plactone, Blue Soft Toner Normal to Combination Skin, 30 mililitros, es un tónico exfoliante, y libera impurezas de tu piel, para devolver toda su luminosidad, otro producto de 30 mililitros, el Bisauce E.O. Micellar, parece ser una, ¿cómo se llama esto? que no me gusta nada, un agua micelar, ya le estoy perdiendo hasta el nombre, no utilizarlo, para eliminar el resto del maquillaje, eliminar impurezas, etcétera, Bisauce Total Renew Oil, 30 mililitros de un aceite, elimina hasta los restos más resistentes de maquillaje, y limpia tu rostro, manteniendo su hidratación, muy bien, este podría entrar en mi rutina, de doble limpieza facial, de la rutina coreana, el Blue Therapy Accelerated Cream, de 15 mililitros también, devuelve a tu piel, toda su vitalidad, gracias a sus ingredientes naturales, amplificados, por el poder de la biociencia, Blue Therapy Cream in Oil, una crema como en formato aceite, de 10 mililitros, nutre y repara tu piel, gracias a sus azúcares marinos naturales, Light Placton Elixir, de 7 mililitros por 2, así que en total nos llegan 14 mililitros, regenera tu piel, gracias a todo el poder del Serum Life Placton Elixir, en tan solo 8 días, tu piel totalmente regenerada, Bio Cells Waterproof de 30 mililitros también, es el último producto, y viene en formato grande, suave fórmula limpiadora bifásica, que devuelve de forma efectiva el maquillaje, de forma efectiva el maquillaje de tu mirada, ay que disuelve, no que devuelve, es que no tengo hambre ya, y mi mente ya está en la pista del horno, pues nada, esto ha sido todo, creo que son dos calendarios muy guays, evidentemente es más guay el que yo me cogí, pero el de Kiko no puede estar, puede que sea también bastante positivo para la gente que le gusta el maquillaje, este, como lo veis, este calendario, yo lo veo muy completo, lo veo con muy pocas mini tallas, o sea, es cierto que 15 mililitros no es un productazo, pero vienen bastantes productos de 30 mililitros, algunos de 20, y estos de 20, que son como de 5, son muy poquitos, en realidad, casi todo lo que abunda son de 20 mililitros, de 30 y pocos, pero 20 mililitros, está bastante bien para el precio que tiene, para que cada producto te valga 1,37, 1,40 cada producto de estos de Bioterm, me parece que es un calendario para pensárselo, está todavía disponible, ahora mismo me deja añadirlo a la cesta, no sé yo en qué momento esto se va a terminar, seguramente cuando yo suba este vídeo, pensar que sois unas 420 personas ahora mismo, o suscritas, que vais a ver el vídeo sí o sí, más gente que pase por aquí, que de repente vea el vídeo, se quede, y forme parte de la comunidad, que no lo eres todavía, como enlazo todo, pues suscríbete al canal, tienes el botoncito aquí abajo, suscríbete al canal, porque qué locura sería no estarlo, tenéis al lado, un botoncito con una campana, dadle, y dadle a activar todas las notificaciones, para que siempre que suba yo vídeo, os avise, y ya está, espero que os haya gustado el vídeo, espero que le deis like, ya me comentaréis, si os lo vais a pillar, 33 de euros, mira esto lo hablaba con una suscriptora, que lleva un Instagram que se llama Lady Compras, la podéis buscar, gracias, desde aquí, que me dio el chivatazo, y la verdad es que, me hizo una, me hizo mucha gracia, porque estábamos hablando por audio, ya cuando nos empezábamos a calentar, de si comprarlo, si no comprar, no sé qué, y me hizo mucha gracia, porque es para titular este vídeo, 33 de 33, qué dinero es, y es verdad, por 33 euros, todo esto, no sé, yo lo veo como, demasiado bien, dónde está la trampa, a ver si cuando llegue, hay algún defecto, o pasa algo, que no vengan sellados, ni que sea, yo que sé, y, y que no vengan tantos mililitros, como pretenden, pero es que creo que es, demasiado tirado, creo que es de los calentarios de viento, más tirados, que me he encontrado de todos lados, así que si te lo compras, gracias a mí, pues mira, pónmelo, déjamelo por aquí escrito, que me hará ilusión saber, que os estoy ayudando a encontrar cosas, ya que, uno, alguno nos está fallando, el calendario de viento, de, look fantástica, aunque muchos, sí que me he alegrado por vosotros, otros ya me habéis confirmado, que os lo habían echado para atrás, lo siento, pero, a veces las cosas son así, cuando las ha, esto está mal hecho por ellos, ya lo sabemos, eh, pues encuentre calendarios, así como alternativa, mucho, muchísimo más barato, es que, que el calendario de viento, de look fantástica, y donde va a parar, o, que sigáis buscando productos, para estas navidades, para hacer regalos, creo que, compras un calendario como este, para regalar, por 33 euros, regalos de este precio, más o menos, la gente hace, y quedas, como un señor, o como una señora, y la verdad es que, y si no, lo compras, por productos separados, por productos que sepas, que se adapta más a esa persona, o que le gusta más a esa persona, yo con este calendario estoy flipando, yo creo que si, en otro momento, donde yo, eh, estoy como más, para invertir, en calendarios y todo, me llega este, me gusta, que no lo sé, porque debe estar en camino, debe estar llegando ya, porque ya hace días, que lo pedí, llega y me gusta, es de estas cosas, que repetiría, solo para tener ahí, en plan de repo, rollo me ha gustado, me parece asequible, compro otro, para cuando se me acabe, ya, también os digo, que mi locura es muy máxima, y que día que pasa, día que os estáis dando cuenta, ya está, hasta aquí, no me enrollo más, voy a cenar, es de noche, tendréis cosas que hacer, feliz jaueling, feliz castañada, para la gente, que sois de Cataluña, y que paséis una noche diferente, más diferente que ninguna otra, seguro, y os espero mañana, en un vídeo muy importante, porque hay, como os he dicho, muchísima información, lo estoy editando, para que quede, súper guay, y para que tengáis, toda la información bien, que no se agote nada, así que tiene que salir mañana, sí o sí, por si queréis coger, lo que me llegó, y os grabé, y os enseñaré, y ya está, buenas noches, buenas noches, see you soon,